El reclamo nuestro, el apoyo a la dirección y sobre todo el reclamo a lo que es la emergencia sanitaria que no se están cumpliendo con todos los denunciados, sobre todo el pago de haberes que ya venimos antes con esta problemática y básicamente en tiempo y forma. La ley de emergencia dice que tendríamos que estar dentro de las prioridades, somos funciones esencial y además nosotros a pesar de esto seguimos poniéndole el cuerpo con todo, el trabajo a diario desde el primer día, desde el día cero que estamos presentes, así como policía está presente, salud también está presente. ¿Qué pasa con los insumos? Con los insumos, bueno la falta de insumos viene desde mucho antes y con esto de la pandemia se agrava. Por eso lo recalcamos en la nota que si no hubiera sido posible enfrentar esta pandemia con la ayuda de las ONG, de las empresas y de la solidaridad de la comunidad de Puerto Madryn que sabemos que siempre está presente, o sea con toda esta ayuda digamos no hubiera sido posible tener todos los EPP, tener bueno todos los insumos, la infraestructura todo lo que se modificó en el hospital con la ayuda de todos, de todo esto. Si nosotros, esa es la problemática, si nosotros todos los meses tenemos que darnos, dejar para lo que estamos digamos abocados, para ver en qué condiciones se nos paga, si nos van a mandar los insumos, si nos van a mandar los equipos, todos los meses desde enero del 2018 se está pagando mal en esta provincia. Esto es una cosa que tenemos que saber. Entonces, si desde enero del 2018 que no había pandemia, se está pagando mal cuando había recursos, generalmente lo que se hace es que se gestionen los mejores que saben gestionar en momentos de pocos recursos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer justamente es con pocos recursos ver de qué manera damos la mejor respuesta. ¿Cuál es el mensaje como trabajadores esenciales que valga la redundancia no pueden dejar de trabajar a un Estado provincial que ha dejado de trabajar para ustedes? En realidad nos sentimos rehenes, porque digamos nosotros no vamos a dejar de cumplir la función por la que estamos, por el compromiso a la gente y a nuestra comunidad.